Necesito, esta sopa es muy facilita y pues mi hija me la ha estado pidiendo mucho esta. Estar con la cebolla, como para una salsita, para todos lados, para que todos se cocinen y agarren, cambien de color. La verdura ya está lista, ahora lo que yo hago, vuelvo a prender de nuevo la pasta. Para las personas que compran el puré más grande, yo lo vacié aquí para que vean la medida. Es una taza, esta ya está lista, ya la vamos a apagar. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a cocinar una rica sopa de codito. Los ingredientes son muy poquitos, voy a necesitar un puré de tomate, un chile en ajay, un tomate, un poquito cilantro, media cebolla, dos dientes de ajo, pimienta, sal, nor de pollo y nor de tomate. Es todo lo que necesito. Esta sopa es muy facilita y pues mi hija me la ha estado pidiendo mucho, me encanta esta sopa a mí. Desde chiquita nosotros nos acostumbramos a comerla, entonces dije, la voy a preparar esta vez para, más que nada para que mi hija se fije cómo la voy a preparar. Lo primero que voy a hacer, voy a cortarla, para que se haga más fácil, yo aquí tengo la medida, miren, esta es, esta es una taza y esta medida es de dos tazas. La vamos a, son dos tazas lo que vamos a preparar, son dos tazas. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar a picar la verdura, la verdura la voy a picar bien finita, ya la tengo lavadita y la voy a picar bien finita. Voy a empezar con la cebolla, como para una salsita, la pico así de chiquita. Al chile, yo le quito las semillas, vamos a quitarle las semillas, la cebolla ya la quito, ya lo tengo listo, bien finito, picadito ahí, y ahora el chile y las semillas. El chile y las semillas, vamos a poner arriba, yaibalizando, cinema, y las semillas. El chile y las semillas, las semillas. vamos a poner un caso más o menos de este tamaño le vamos a agregar un poquito aceite vamos a agregar aceite porque aquí vamos a poner la sopa ya que empieza a calentar un poco el aceite le voy a agregar la sopa cuando el aceite ya está un poco caliente agregamos la pasta tenemos que esperar a que se dore un poco pero aquí vamos a estar para que no se nos pegue ni se queme tiene que cambiar de color tiene que quedar un color como cafecito ya está bien tostado lo voy a apagar una cazuela van a poner poquito aceite y yo ya tengo la verdura lista la vamos a freer vamos a mezclar la vamos a dejar aquí por unos tres minutos para que se dore bien la cebolla el tomate el chile y el acito aquí lo voy a estar revolviendo y y y y 1, 2, 3, 9, 10, son 10 tazas de agua hirviendo, agua hervida, vamos a mezclar, entonces aquí ya le vamos a agregar los ingredientes que es el nor de pollo, una cucharadita y otra cucharadita de consomé de tomate, vamos a agregar pimienta y lo vamos a dejar a que empiece a hervir por unos 2 minutos, como el nor de pollo y el de tomate ya traen sal, vamos a ver si va a necesitar más sal o no, ya que empiece a hervir voy a probarlo de sabor. Para las personas que compran el puré más grande, yo lo vacié aquí para que vean la medida, es una taza miren de puré, una taza de puré, ya lo probé y para mí se me hace que le falta poquita sal, yo le voy a agregar poquita sal, jamás lo que agarre con mis dedos, más o menos así, de sal, lo vamos a tapar y lo voy a venir a revisar en 20 minutos. La pasta se está cocinando, mientras la pasta se cocina voy a picar el cilantro que es lo último que se le agrega a la sopita, cilantro lo voy a dejar bien finito, cilantro el gusto, yo agarre más o menos la mitad de un masito, y es lo que le voy a agregar. Ya vine a revisar a la sopita, todavía le falta, todavía le falta, pero en este punto yo ya le agrego el cilantro, me encanta con cilantro, el cilantro le cambia el sabor, un sabor riquísimo, entonces lo vamos a dejar 10 minutos más, miren se las voy a mostrar para que vean que todavía le falta, todavía le falta, el fuego lo puse a fuego mediano, vamos a tocarla de nuevo y vamos a esperar 10 minutos más. Bueno, ya pasó la media hora, la sopita ya está lista, ya la vamos a apagar, vamos a esperar a que se enfríe un poco, la voy a servir, vamos a esperar a que se enfríe un poco para disfrutar de este platillo, la va riquísima, con este clima se antoja, está el clima bien agradable y se antoja una sopita, ¿quién lo recuerda cuando su mamá les hacía esta sopita? yo sí recuerdo. Bueno, la sopita ya está un poco más fría, estaba bien caliente, esperé un ratito para que se enfríe un poco, le voy a agregar unas gotitas de limón, nada más unas gotitas porque después queda muy fuerte de limón, yo lo voy a acompañar con unos chips y esta salsita, ustedes pueden usar la salsa pues que más les guste, esta es la que me gusta a mí, también le voy a poner muy poquito, y a disfrutar de esta sopita calientita, bien rica, tiene muy buen sabor, duele bien rico, el cilantro le da muy buen sabor, y a disfrutar, y así despedimos el video, y está bien sabrosa, muy rica está, bueno, así despido el video, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del video, los veo en el próximo video, adiós, que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.